Si el dinero nunca estuvo así, no había mucho trabajo. Ernesto Gómez Cruz nos dejó a los 90 años. Sin duda, su legado perdurará para siempre. A pesar de ser uno de los mayores representantes del cine mexicano, su vida fue muy triste. Incluso, su fallecimiento fue lento y doloroso para su familia. Quédate con nosotros, porque aquí te contamos los pasajes de su vida para conocerlo más, porque no merecía este triste desenlace. El pasado 6 de abril del 2024, Gómez dejó este plano terrenal. Su último suspiro se lo llevó el viento y con él se fue a un grande. El funeral estuvo lleno de fuertes revelaciones. Entre lágrimas, su hija compartió cómo el deterioro cognitivo y el avance del Alzheimer afectaron la salud de su padre. Una noticia que devastó a todos. Más aún, cuando comentó que en los últimos días de su existencia, Gómez dejó de comer, beber agua y el dolor era totalmente insoportable y constante. Seguramente te preguntarás, ¿cómo llegó a este extremo? ¿Cómo fue el final de alguien quien fue tan reconocido en el mundo del espectáculo? Todo se resume en una dura realidad para Ernesto Gómez. Hace unos años, el actor se encontraba desesperado debido a la falta de dinero y ofertas laborales. Esto lo llevó a sentir que solo esperaba la muerte. Una muerte anunciada que terminó por desvanecer su presencia en el mundo. ¿Puedes creerlo? La miseria y la pobreza se convirtieron en sus compañeras de vida. En sus años de vejez, reveló que vivía en una soledad abrumadora, en un pequeño cuarto y con las manos totalmente vacías, sin un peso en el bolsillo. Prácticamente, bendigaba un trabajo o un par de monedas. De aquel actor destacado, ya no quedaba nada. Por lo menos, así lo veía el mundo cinematográfico. Pasó desapercibido y volvió a ser noticia por su muerte. Una trágica realidad. A pesar de mantener la esperanza de trabajar y sentirse útil, especialmente en su labor como secretario de jubilación en la Asociación Nacional de Actores, nada le funcionó. Intentó acercarse al productor Juan Osorio, pero no tomó suerte. Ustedes dirán, ¿suerte? ¿Por qué necesitaría suerte un actor tan destacado? Pues nada más y nada menos, la vejez había invadido cada parte de su ser. Para las productoras cinematográficas, era un actor obsoleto. Sin embargo, siempre mantuvo intacto su deseo de trabajar. Nadie le volvió a dar una oportunidad. Sin duda, el reconocido actor, famoso por su participación en películas icónicas como Los Caifanes y El Crimen del Padre Amaro, ha dejado una huella imborrable en el cine y la televisión mexicana. Pero ahora, solo queda su legado y los difíciles años que le tocó vivir. Si bien existieron almas generosas, así como Carmen Salinas, quien le proporcionó una vivienda y le entregó el Ariel de Oro en reconocimiento a su trayectoria, a pesar de ser un buen actor, esto de poco le sirvió. Murió hundido en la pobreza y con series complicaciones médicas. A pesar de las grandes complicaciones que padeció, su hija Virginia expresó un profundo orgullo por la vida y carrera de su padre. Ernesto Gómez Cruz fue más que un actor extraordinario. Fue un gran padre y abuelo, alguien que recordarán generaciones enteras. Después de conocerse su triste fallecimiento, los usuarios inundaron las redes sociales con muestras de cariño y reconocimiento hacia el actor. Más de uno le agradeció por su inmenso talento en el mundo del cine, destacándolo como uno de los grandes maestros de la actuación. Otros rememoraron con nostalgia las películas que nos regaló, deseándole un viaje apacible en su partida. Sin duda, nos deja corazones destrozados y un vacío difícil de llenar. Por otro lado, su hija informó que las cenizas del querido Ernesto Gómez serán llevadas a su amada Veracruz. Deseamos que descanse en paz nuestro querido actor. Ahora nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre los últimos años de vida de este reconocido artista? ¿Por qué crees que tuvo este triste final? Déjanos tu comentario y un pulgar arriba si te gustó el video. Por otra parte, ¿por qué si fue un buen padre y abuelo, sus hijos no cambiaron su destino? Coméntame tu opinión. Pero espera, no te vayas sin antes ver cómo Gustavo Adolfo se reconcilió con Wendy Guevara. Pero, ¿con quién ha tenido la peor riña de su carrera? Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!